¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Hermanos, esta vez tenemos que hablar del tema un tema que está en desarrollo es acerca del futuro de Nikola Sagen al parecer el portero guatemalteco estaría viviendo sus últimos momentos en en el Ham Camp de Noruega el jugador está a punto de finalizar el contrato, él firmó por un año por el equipo noruego y Nikola Sagen pues tiene que jugar, él es suplente, es portero no hay forma de que tenga minutos, esto preocupa mucho al portero guatemalteco y no está bien, no vive una situación realmente cómoda, allá en Europa antes de continuar con el video invita a los señores a que dejen su like, que suscriban que nos apoyen por favor, este canal está muerto así que por favor señores, apóyennos suscríbanse, es importantísimo que nos apoyen que se suscriban, comenten aquí abajo que piensan, dejen su like y apóyennos, ¿no? bueno, Hagen, 26 años de edad este año cumple 27, le quedan 10 años a la máxima exigencia, 10 años de carrera más y se cuida el jugador guatemalteco no está viviendo la mejor situación ahorita en Europa de ser de las figuras que consiguían el ascenso del Ham Camp a la primera división estar en el Sabahil y soñar con Europa League Conference League Champions, ahorita a ser banca de la banca de la banca en el Ham Camp donde también está Kobe Foster, ¿no? el jugador está buscando opciones él va a obtener su libertad en los próximos meses el técnico que lo trajo se fue al Rosenborg de Noruega técnico nuevo la institución nórdica pues también está con la labor de renovarle o dejarlo salir entonces básicamente el jugador está en una situación compleja puede irse a negociar con otro equipo dejarle algo de dinero al equipo nórdico si lo van a querer vender por mucho si entonces aquí hay un problema de negociación hay un problema de que las negociaciones a veces se traban pero aparece un aquí aparece un actor aparece Luz al final del camino vean y lo que sucede es que hubieron periodistas noruegos argentinos que estuvieron analizando la situación de del jugador y nos llevamos una gran sorpresa según LA Box gente que está muy especializada en el tema de MLS con Los Ángeles y Los Ángeles Galaxy y el LAFC el Houston el Houston el FC Dallas perdón el FC Dallas es el equipo que lo está buscando ¿no? LA Box Nicolás Hagen arquero titular de la selección de Guatemala culmina contrato con el Hamcam de la Letecerien primera división de Noruega en junio Jacob Michelson técnico ratificó la decisión que tomó a finales del 2022 no ponerlo para nada en la titular su posible destino podría estar en el MLS según los reportes a lo que nosotros preguntamos y los de LA Box nos comentaron que al parecer es el FC Dallas cabe resaltar que ya ya estuvo ahí Nicolás Hagen Hagen estuvo en su etapa formativa en el Pachuca fue a hacer las pruebas en el Pachuca fue a hacer las pruebas también estuvo en Antigua también y también estuvo en el FC Dallas junto a Andy Ruiz Andy Ruiz también estuvo allá en el FC Dallas y gente que trabaja ahí en la página de LA Box ahí está y si lo buscamos en Twitter es un rumor es un rumor y al parecer pues lo está buscando ese equipo esos son los rumores que se dan hace algunos meses se hablaba de que era el LAFC complicado pero sí que el mercado de Hagen inclusive lo decía Juan Carlos Galvez ayer el Tikitaka varios medios de comunicación en Guatemala también decían que es la MLS y aquí nos dice según René Romano del LA Box nos comenta que es el FC Dallas el que estaría buscándolo aquí vamos a dejar abajo la información si las vamos a dejar aquí abajo para que ustedes la vean el FC Dallas un equipo que tiene una cantera muy buena Ricardo Pepi Sendejas un equipo muy fuerte la verdad es la mejor decisión para Hagen si no es Europa MLS muy buena liga fuerte ¿qué opinan? sería la mejor decisión ojalá que Hagen termine yendo a MLS le van a llegar mucho Gaga Salónica Matt Turner muchos porteros han salido de la Liga MLS se han ido a Europa muy bien vendidos ahí tenemos a Pedro Agalese también Tomás Romero dejen su like si no suscríbanse ¿qué opinan? repito aquí abajo la información un rumor Nicolás Hagen a la FC Dallas Dios los bendiga ¿qué opinan? no suscríbanse